¡Hey! ¿Qué onda patos y patas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, yo soy PataGamer Y pues he vuelto al Free Fire, estoy de vuelta con el Free Fire porque me lo había instalado porque no tenía espacio Y como me ocupaba mucho espacio pues me lo quité Pero pues he vuelto, pues nada ya hasta no me acuerdo cómo se juega al Free Fire No, en serio, yo no recuerdo cómo se juega, o es que soy una lube, no sé por qué Pero bueno, vamos al grano, bueno antes de empezar quiero decirles que si quieren jugar conmigo porque no tengo amigos No tengo amigos Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Si quieres jugar conmigo pues solo búscame como PataGamer45x pues para hacer unas partidas o así ¿Qué va a hacer una partidita rápido? Porque... bueno vamos a jugar en caso de cicatoria Mejor vamos a jugar, no sé por qué me pido eso Mejor vamos a jugar en lo normal Ah, también un juego Bueno, me hago un muda mejor, rápido, sí Si quieren después jugar con... Eh, con Kalahari, creo Ah, ya cambiaron eso Ya está en metro, ah no Sí, cambiaron esto, así no estaba antes Sí, así no estaba antes Mira, ya se se quemó un carro ¡Echen agua! ¡Está quemando! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué no inicia? ¿Por qué no inicia? ¿Por qué nadie se mueve? Oye, tienes una cara muy rara tú ¿Por qué nadie se mueve? ¿Por qué no empieza el juego? ¿Por qué? ¡Aja! ¡Dónde se buggeó! ¿Qué onda? ¿Qué? Ok Creo que eso No es normal ¿Qué pasó? ¿Es en serio? Empezamos mal, en serio Empezamos mal ¿Qué es? ¿Es doy yo? ¿Mato yo? ¿Qué pasó? Aquí Ok ¿Cómo estás viendo? Ya se me trabó el juego ¿En serio? No, chicos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Aquí ¿Por qué? ¿Nadie hay? ¿No hay nadie? O sea, nos damos este ¿Y ya? ¿Qué pasó? Oye, amigo ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos tú y yo? No, en serio ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Empieza el juego ¿Será mi celular? O será O será lo que sea Pero No inicia el juego ¿Qué está pasando? Bueno, chicos Después de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no? ¿Qué era el juego? Pues Tuve la decisión De Meterme otra cuenta Porque la otra ya Creo que ya no quiso Pero como quiera Lo voy a checar, chicos Porque esa Esa no es ni bonita Esa cuenta que tengo Pero como quiera Si quieren jugar Ya se Mándenme la Mi carta De SpartaGamer45 Lo voy a checar Como quiera Porque esta Pues no tengo Mucho avanzado Pero bueno Vamos a empezar esta partida Nada más Vamos a meter esta cuenta Nada más Para hacer el video Y bueno Pues ahora sí Ahora sí viene Lo chill Ahora sí viene Lo chill Ok Ya iniciamos Pues bueno No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Sí, sí Bueno Esa la monta No me está No Ok Era mi imaginación Creo Porque no veo a nadie No veo No veo a nadie No están Nunca te metas Con una mujer ¿Oíste? Bueno ahí va Mi primer kill Después de mi regreso Creo que acá hay otro No lo busco Y acá hay otro Bueno Vamos para acá Creo que vamos a seguir Para acá Ok Ya lo vi 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 Vamos a sorprenderlo Porque soy una sorpre... Uuuuuh Espérate Hola Qué gran arma Vale Ya lo vi Ya lo vi Y voy por él Voy por ese men Me está disparando Me está disparando Porque yo no fui Porque yo no fui Porque yo no fui Y me mató O sí No, no fui yo Bueno Vamos en busca de... No, no, no fui yo Me quedé sin malas No, no, no Me quedé sin malas Malas Vamos a salir Vamos a salirnos Ok Ok Ahí se me puede Para que cambiaba arma Hola Hola Genial Vamos a salirnos Quedan 23 personas Ok Vamos a buscar Rápidamente Vamos, 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 vamos a buscar Ah Tengo unas katanas ¿O qué son? Ok ¿Dónde están todos? Que no me veo Ok Ya llegó la pata Soy la pata vengadora Ok No ven nadie Esperando víctimas Ambit 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 Tómala Llegó cuatro Diablo señorita Creo que mi buena suerte ha regresado Mi suerte Mi suerte Ha regresado Genial Llevo cinco Estoy feliz 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 De llegar por cinco kills Llevo cinco kills Genial Bueno, aquí hay otro Donde escucho un disparo A por él Vamos a por él Sí, bueno Con mucho gusto Ok, acá veo otro Sí Hay otro No corras No huyas No te escapes de mí Me voy por ese chaval Ay, se me corrió 7 kills 7 kills 7 kills Oh, choque Ay, perdón A ver la mapita Ya está cerrando la cosa esa Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, pata Vamos, pata Tú puedes, pata Bueno, no es pata Pero yo soy pata Vale, 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 vale Aquí por ellos Por ellos Aquí está Hola No, 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 señor Tú no me ganas Tú no Yo sí Mira, acá hay otro Hay otro Vamos por él Hola ¿Cómo estás? ¿Me morir? Acá está otra persona Hola amigo ¿Quién morí? Con mucho gusto ¡Quedo ser! Bueno, saco, porque yo soy Yo soy la... Yo vengo, yo voy a ir Ok, me curo No es necesario Sí, voy yo, ¿no? No es necesario Vamos a curarnos Tengo cuatro bitiquins Botiquins Vamos, chicos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, sí se puede Sí se puede Ay, me atoré Es el carro No, madre ¡Encuántalo! Bueno, quedan tres Creo que ya vi uno No, no es cierto Salgan ya Por favor Me da cuenta de una partida Queda pica Aquí está uno Quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Salgan, 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 salgan Salgan, salgan, salgan Ya, por favor Creo que hay uno No necesito una puerta Ni siquiera No, no es cierto Quedan tres ¿Dónde estás, chico? ¿Dónde estás? ¡Ya lo vi! ¡Ahí está! Si hago esta, es una partida pica Me iba a dar un infarto Y pues bueno, chicos, si les gustó este video No olviden darle like y suscribirse al canal Ya saben que subo video de algunos días Pues hasta aquí mi partida épica Pues bueno, nos vemos hasta el próximo video ¡Adiós!